Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Zubit y déjame saber qué te pareció la serie Agencia Lockwood. El cine siempre se ha servido de los libros para encontrar nuevas historias que trasladar a la pantalla grande. Una estrategia que también sigue en servicios de streaming como Netflix. Especialmente si las novelas a adaptar ya tienen una gran base de fans. Precisamente este es el caso de la Agencia Lockwood, la nueva serie adolescente de la plataforma de Netflix. Basada en la saga de cinco libros del mismo nombre, escrita por Jonathan Struth, la serie nos presenta un Londres actual en el que el problema ha provocado que los espíritus de personas fallecidas en un acto de violencia o extrañas circunstancias vaguen por la ciudad. Aunque solo los adolescentes pueden verlos y atraparlos. O de eso se supone que trata la trama de Agencia Lockwood. Pues parece que Netflix se ha centrado únicamente en hacer un producto especialmente dedicado a los fans de los libros. Ya que como seas ajeno a estos, te costará mucho entrar en el juego de la serie e incluso entender por qué los personajes hacen ciertas cosas o qué está sucediendo en ese momento. Una cuestión que hace muy complicado que esta serie sobre fenómenos paranormales vaya a conseguir sobrevivir en la plataforma de streaming si los fans de los libros no la consideran lo suficientemente buena, pues la falta de carisma de sus protagonistas o las tramas repetitivas no la convierten en un producto demasiado apetecible. No hay ni un solo capítulo de Agencia Lockwood que te ayude a entender por qué Londres está infectado de fantasmas en la actualidad, pues los personajes hablan del problema como si fuese una situación sabida por todos. Tampoco hay explicación para otras situaciones claves que te hagan poder entrar en la serie. Como por ejemplo, por qué son los adolescentes los que luchan contra los fantasmas si luego tienen que estar supervisados por un adulto o para qué se utilizan realmente los objetos que llevan los protagonistas como las espadas, las cadenas o las redes de plata. Tampoco hay ninguna explicación de por qué los fantasmas son peligrosos para los habitantes de Londres. En fin, los espíritus siempre han estado presentes en el mundo del cine y la literatura pero se han manifestado de formas muy distintas, siendo peligrosos, juguetones o completamente inofensivos. Es decir, si los adolescentes de la Agencia Lockwood tienen que acabar con su presencia en diferentes lugares encantados estaría bien saber por qué hacen su trabajo y arriesgan sus vidas a diario. ¿No creen ustedes? Una cuestión que probablemente aquellos que han leído los libros conozcan pero que hace que la serie se vuelva completamente incomprensible para aquellos que se acercan de nuevas. Al no ser consumidor de los libros en los que se basa la serie Agencia Lockwood desconozco cómo son los personajes escritos por Jonathan Struth pero los que se han trasladado a la pequeña pantalla no tienen ni ápice del carisma que se les presupone. Al ser tres personajes tan estereotipados un adolescente con aires de superioridad una joven con un talento mucho mayor del que ella misma conoce y un amigo rarito que es el que acaba salvándoles siempre gracias a sus conocimientos uno espera que los actores se comporten de cierta manera al interpretarlos. Sin embargo, ni el actor que le da vida a Anthony Ludwig tiene el carisma suficiente como para interpretarlo ni Lucy Carly Lay es una joven autosuficiente y valiente capaz de enfrentarse a los retos que supone ser una cazafantasma con mucho talento. De hecho, es hasta frustrante ver a un personaje que en teoría quiere convertirse en una reconocida cazafantasma llorar y morirse de miedo cada vez que está frente a uno una actitud que por cierto no tienen el resto de los personajes. Al ser una serie sobre una agencia de cazafantasmas no es raro que cada uno de los capítulos tenga como trama principal alguno de los encargos para cazar espíritus mientras se desarrolla paralelamente a una trama principal secundaria que se resolverá al final de la temporada. Una estrategia que Agencia Ludwig sigue pero que no termina de afinar pues aunque en cada capítulo vemos como los tres protagonistas dan caza a diferentes fantasmas todas las tramas repiten una misma estructura que acaba resultando agotadora y poco sorprendente. No hay capítulo en el que los tres protagonistas no discutan sobre sus diferentes formas de afrontar el trabajo como tampoco hay episodios en el que Lucy no se sienta desplazada por sus compañeros y haya que ir a convencerla de que se vuelva a unir al equipo. Así como tampoco hay capítulo en el que no se resuelva el trabajo en la segunda ocasión que los tres se enfrentan al fantasma. Unas tramas repetitivas y falta de sorpresa que hacen que la Agencia Ludwig se acabe transformando en una serie un poco tediosa y confusa especialmente para aquellos que no han leído los libros en los que se basa a los que les resulta imposible entender para qué se utilizan las espadas o quiénes son esos personajes célebres que mencionan sin ningún tipo de explicación. Por otro lado, los efectos digitales parecen haber salido de una película de ciencia ficción de los 80 de bajo presupuesto, por cierto y que otras mentes brillantes como Spielberg o los verdaderos cazafantasmas hubiesen solucionado con imaginación y que hace que esta serie cause aún más rechazo especialmente cuando los momentos terroríficos se acercan más a lo cutre. En conclusión Agencia Ludwig es una serie hecha para los amantes de los libros de Jonathan Stutt que quieran ver cómo los personajes han cobrado vida en Netflix pues parece bastante improbable que consiga atraer a un público que no haya leído los libros. La serie obtuvo excelentes clasificaciones en el sitio oficial Rotten Tomatoes ya que contó con un 89% por parte de la crítica y un 90% por parte de la audiencia. Le fue súper bien esperemos que haya un spin-off quizás donde nos cuenten más sobre el origen de estas historias para ver si nos aclaran un poco las dudas que me quedaron sobre todo esto. En general Agencia Ludwig es un producto hecho en exclusiva para los fans de los libros en los que se basa ya que si no conoces del contexto cuesta mucho entrar en la historia que por otro lado no hace más que repetirse de un capítulo a otro sin dar pie a que los personajes puedan seguir avanzando. Lo mejor es que los fans de los libros disfrutarán viendo cobrar vida a los personajes a los que han acompañado en tantas aventuras. Y creo que lo peor es que a la serie le falta información por todas partes al menos que seas un fan de los libros te costará entender qué hacen los personajes o el motivo. No estoy diciendo que la serie sea mala pero tampoco es tan buena como otras producciones es... es... normal. Déjame saber en los comentarios qué te pareció a ti esta serie si te gustó o si no te gustó ¿y por qué? Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo si te gustó no olvides dejar tu like suscribirte tocar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. Chao.